Hola a todos, yo soy Dami, DamiKan, que preferirais llamar y bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. Hace unos días os enseñé a cómo conseguir a Regi Steel y hoy os voy a enseñar a conseguir a Regi Ice. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer o cuáles son los requisitos? Pues obviamente haber encontrado el templo en el cual se encuentra y además tener un Cryogonal. Ahora os diré el por qué. El templo, para el que no lo sepa, se encuentra por aquí arriba. De hecho, vamos a ir a ver aquí. Tenemos que ir por aquí y vamos a hacer el recorrido juntos para que veáis exactamente dónde es. A no ser que ya estamos por aquí. Este es el templo, pero voy a hacer el recorrido para que os hagáis una idea de por dónde tenéis que ir. Aquí es a la derecha. Hay que tener cuidado con los Pokémon que aparecen por aquí, que ahí están Metagoros, como habéis visto. Nada complicado de conseguir. Y simplemente es desde aquí delante. A ver si no me topo con nadie. Perfecto. Desde aquí, que es el caminito por el cual llegáis a la cueva y demás para ir luego a donde se encuentra el señor Calyrex. Pues tenéis que venir a la izquierda, como habéis visto, y hacer el recorrido, que es muy simple. O sea, es casi lineal. Simplemente es coger, venir por aquí. Ahora tenéis que girar a la derecha. Ok. Hasta aquí bien. Cuidadito con el Trevenant o el Pokémon que os salga. Luego a la izquierda. Y ahí está el templo. O sea, no tiene más. Muy bien. Ahora cuando estáis aquí, la puerta debería estar cerrada. Yo, como ya habéis visto que tengo al Regis, que por cierto, aquí está, pues no lo puedo abrir con vosotros. Así que os voy a leer lo que pondría la puerta. Como bien sabéis, cuando empezamos a jugar el DLC nos dan unas leyendas. Pues en estas leyendas, cada vez que vamos completando, pues se añade a lo que viene a ser. El texto se va añadiendo, digamos, ¿no? Vale, vamos a ir a la leyenda 2. Vosotros no, porque no lo habréis hecho, si estáis viendo el tutorial. A no ser que sí lo habréis hecho. Y pues simplemente lo estoy viendo por curiosidad. Y en el segundo, este de aquí, es el de Regis. Dice, encuentra al ser de cristal helado y permite que camine a tu lado. Y obviamente hay que coger, como pone abajo, tras dejar un crayón al que saliese de su Poké Ball, la puerta se abrió y encontré a Regis. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues muy simple. Venimos, en mi caso voy a cambiar a Regis por Cryogonal. Y cuando esté Cryogonal en primer lugar, tenemos que interactuar con la puerta. Hablamos, le damos a la A y ya tenemos la puerta abierta. Una vez la puerta está abierta, pues obviamente hay que entrar, como no. Y aquí pues básicamente mato lo mismo. O sea, simplemente es pisar las lucecitas como os dé la gana, creo. Creo que no tiene un patrón concreto. De hecho, si mal no recuerdo, yo hice tal que así y así. Pero vamos, que igualmente es lo mismo. O sea, así de simple. Se iluminarán lo que ven a ser las lucecitas de esta estatua. Interactuamos y aparecerá Regis. Es que no tiene más. O sea, no es un tutorial que requiera muchas cosas. Es decir, atrapar a un Cryogonal que de hecho se encuentran por la zona. Creo que por aquí abajo aparecen, si mal no recuerdo. A lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, creo que también hemos visto alguno mientras he dicho el camino que tenéis que recorrer para llegar al templo. Y algo que también voy a decir, y porque en el vídeo anterior se me olvidó y simplemente lo dejé en la descripción. Es que os recomiendo que para atrapar a Reyeis hagáis varias cosas. En primer lugar, cuando estéis, cuando hayáis tocado todas las lucecitas y antes de hablar con la estatua, guardéis la partida por si acaso. Que nunca se sabe. En segundo lugar, las Pokéballs. ¿Qué Pokéballs utilizar? Yo utilizaría Okasoball, Turnoball e incluso una Velosball en primer turno. Que por algún caso al que haréis utilizar otras. Pues bueno, podéis utilizar perfectamente Ultraball y lo que viene a ser una Masterball en el caso de que os sobre. Que a ver que al fin y al cabo es a gusto de cada uno. Pero yo digo lo que haría yo, o mejor dicho, lo que hice yo a la hora de atraparle. Y nada, simplemente espero que os haya gustado. Si mal no recuerdo, hace unos días habréis tenido la parte del tutorial de cómo conseguir a Reyeis Steel. Pues cómo conseguir a Blaziken, Sceptile y Swampert. En lo que vienen a ser los Super Nidos, por si no lo sabéis. Y nada, pues podéis dejar un buen like, un buen comentario. Recordad que tenéis en la descripción el link de Twitter de Discord de Instant Gaming. Y una vez dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.